Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te poder a ver Siento que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame Ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero estar más cerca de ti Señor, más cerca de ti Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú Y si en el Seón hiciera mi estrado Señor, he aquí, allí tú estás Si tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijeres ciertamente, las tinieblas me cubrirán Aún la noche resplandecerá alrededor de mí Aún las tinieblas no encubren de ti Y la noche resplandece como el día Lo mismo te son las tinieblas que la luz Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado Y entretejido en lo más profundo de la tierra Mi embrión vieron tus ojos Y en tu libro estaban escritas Todas aquellas cosas que fueron luego formadas Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos Cuán grande es la suma de ellos Si los enumero, se multiplican más que la arena Despierto, Señor Y aún estoy contigo ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma Queremos estar más cerca Más cerca de ti Más cerca de ti Sentirte más profundamente, Señor Oh Dios ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? 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 Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Háblame, si me he despreocupado por pensar En tantas cosas Si notas algo así Si notas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Háblame, hazme ver Háblame, hazme saber que yo estoy mal Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Muchos han olvidado que la gloria es para ti Pero si no me dejes seguir Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir No seguir Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame, Dios háblame Dios háblame, Dios háblame En algún momento Solo háblame, solo háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame Háblame, háblame No importa donde estés, él te levantará Hay un gran dolor en mi corazón Porque te he fallado y sé que débil fui Hay un gran dolor en mi corazón Porque te he fallado y sé que débil fui Me presento ante ti Con mis manos levantadas Ofreciéndote mi vida Te la entrego a ti Señor Me presento ante ti Con mis manos levantadas Sabiendo que yo lastimé tu corazón Perdóname, perdóname, perdóname Señor Te entrego mi vida Perdóname, perdóname, perdóname Señor Te entrego mi vida Abrázame, abrázame, abrázame Señor Te entrego mi vida Sáname, sáname, sáname Señor Te entrego mi vida Derrotado no es aquel que cae Sino aquel que cae y no se levanta Hoy levántate Hoy levántate Aunque lo demás te juzguen Tú levántate porque Jesús no te juzga Perdóname, perdóname, perdóname Señor Te entrego mi vida Entrego mi vida Abrázame, abrázame, abrázame Señor Te entrego mi vida Sáname, sáname, sáname Señor Te entrego mi vida Te entrego mi vida Pon tu mano en tu corazón Ahora dile Señor, sana mi corazón Restáurame, estoy arrepentido Siento un fuego muy aposible Siento un fuego muy aposible Ahí está tu presencia Siento un fuego muy aposible Ya sé, amor, 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 amor Te abraza el beso Siento un fuego muy aposible Música No me dejes avanzar No me lleves a ningún lugar Si sientes que mi fuego apagó Que mi orgullo de ti me separó Llévame al primer amor Llévame ¿Dónde estamos tú y yo? Me descarra saber Que contristado al amado Me descarra saber Que de mí lo he alejado Porque Yo lo amo demasiado Si sientes Que de mí lo he alejado ¿Por qué? Yo lo amo demasiado Me descarra saber Me descarra saber Que de mí lo he alejado ¿Por qué? Yo lo amo demasiado Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde estamos tú y yo Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Donde estamos tú Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Llévame al primer amor Donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor Donde todo comenzó, donde estamos tú y yo Llévame al primer amor, donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Llévame al primer amor, donde todo comenzó Donde estamos tú y yo Me descarra saber que he contristado al amado Me descarra saber que de mí lo he alejado Porque yo lo amo demasiado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor quiero ser como tú, perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Todo el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Señor quiero ser como tú, perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia Señor quiero ser como tú, perfecta tu imagen Yo quiero vislumbrar tu imagen Yo quiero vislumbrar tu luz de misericordia Toma el pedazo de misericordia Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Toma el pedazo de misericordia Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Un adorador Un adorador Un adorador Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Toma el pedazo de barro que soy y hazme un hombre nuevo alfarero Que yo quiero ser para ti un adorador Toma lo que soy, toma lo que soy Quiero ser para ti un adorador Toma lo que soy, toma lo que soy Toma un pedazo de mar lo que soy Es cuando me muevo al pared Y yo quiero ser para ti un adorador Mi corazón está dolido Pero creo en ti Mi corazón está sufrido Pero confío en ti Toma mi cántaro Y quebrantame, repárame Con tu poder Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí tu santa unción Toma el redoma de tu aceite Derrama sobre mí tu santa unción Repárame, repárame Repárame, repárame Repárame, repárame mi vida Oh Señor Oh Señor, es lo que anhelo Con tu santo espíritu Es lo que tanto ha anhelado mi alma Como en desierto y sequedad Como en desierto y sequedad Como en desierto y sequedad Anhelo yo Oh Señor, repárame, repárame Repárame, repárame Señor Repárame, repárame mi vida Oh Señor, es lo que anhelo Con tu santo espíritu Oh Señor, es lo que anhelo 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 Si el camino es fecho es Tu espíritu yo seguiré Aunque quebrantado esté Cada pieza te daré Oigo tu voz Aquí estoy Señor Digo, sí Dios Aquí estoy Señor Abro hoy mi corazón Solo por tu gracia Dios Más de ti, menos de mí Quiero ver tu gloria aquí Oigo tu voz Aquí estoy Señor Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor Oigo tu voz, aquí estoy, Señor Digo, sí, Dios, 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 aquí estoy, aquí estoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Aquí estoy, aquí estoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Aquí estoy, aquí estoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Aquí estoy, aquí estoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Aquí estoy, aquí estoy Todo lo que soy, te lo entrego hoy Y todo lo que soy, te lo entrego hoy Al que vida me entrego Rindo todo lo que soy Usa hoy mi vida, Dios Reina en mi corazón Yo, te lo entrego hoy Oigo tu voz, aquí estoy, Señor Digo, sí, Dios, aquí estoy, Señor Amén Con tu mano Señor en mis manos Caminemos juntos todas las millas que hay que caminar Hermano toma la mano de Jesús y junto con Él camina No estás solo, levanta tu cabeza, no estás solo Él te toma en sus manos Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Toma mi mano Caminar contigo quiero Ayúdame Aunque mi alma sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Aunque mi alma sienta desfallecer Te clamaré Te seguiré Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Fortaléceme Ayúdame Ayúdame Fortaléceme Sobre tus fuerzas Sobre tus fuerzas Oh sí Señor Precioso Jesús Tú eres penable Manantial de aguacrime en medio del desierto ¿A dónde más podemos ir Señor? ¿A quién más podemos acudir Rey de Rey? ¿A quién más podemos acudir Rey de Rey? ¡Salad Shin Damian Aleluya Aleluya Jesú Aleluya Ayúdame Aunque mi alma sienta desfallecer Aleluya 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 Aunque mi alma sienta desfallecer, te ganaré, te seguiré. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme, ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Ayúdame, fortaléceme. Amén. 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 Más de mí Sé que esperas Más de mí Perdóname Señor Sé que esperas Más de mí Sé que Esperas Más De mí De mí Sé que esperas Más De mí Por más que Trato de esconder La falta que Me haces Estoy aquí Estoy aquí Perdóname 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 Si tu presencia No va conmigo Repita conmigo Señor Jesús Fuiste tú Fuiste tú Fuiste tú Que me Llamó Fuiste tú Que me Eligió Y sé Que tienes Perdóname Y Perdóname Perdóname Señor Sé que esperas más de mí Perdón Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí Sé que esperas más de mí No puedo volver al pasado Ni controlar lo que pueda venir Pero aquí en el presente Es donde tú me prometes estar No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhelo a ti Ven y encuéntrame otra vez Mientras camine por el valle Tu amor apaga todo temor Y como el sol da forma la sombra Tu gloria habría en mi debilidad No puedo más No puedo más Si tú no estás Ven y encuéntrame otra vez No puedo más Ven y encuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhelo a ti Ven y encuéntrame otra vez Ven y encuéntrame otra vez Por un momento Me abandonaste El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí El Señor está aquí Ven y encuéntrame tu Espíritu Abidas los huesos, el Señor está aquí El Señor está aquí Señor estás aquí En mi corazón No puedo más, si tú no estás Ven y cuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y cuéntrame otra vez No puedo más, si tú no estás Ven y cuéntrame otra vez Pues todo en mí Te anhela a ti Ven y cuéntrame otra vez Ven y cuéntrame otra vez Ven y cuéntrame otra vez Salve En tu espérale otra vez No puedo más, si tú no estás Ven y cuéntrame otra vez Te anhela a ti Ven y cuéntrame otra vez Cuéntrame otra vez Te anhela a ti Te anhela a ti Te anhela a ti Te anhela a ti Y cuéntrame otra vez Me cuéntrame otra vez Amén. En mis fracasos hay un susurro que cae a mi temor, todo lo imperfecto en mí es un milagro en proceso, milagros hay en proceso. Por tus hadas sano soy, con un toque lleno estoy, lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. En cada etapa no cambia tu palabra. En cada momento tu obras por mi bien. Cristo Jesús no fallarás, tu reino es para siempre, tu reino es para siempre. Por tus hadas sano soy, con un toque lleno estoy, lo has dicho y yo sé que así será. En tormenta eres paz y tu amor no me soltará. Lo has dicho y yo sé que así será. Oh yo sé, yo sé, sé que lo harás, lo harás yo. Tú siempre eres fiel, siempre eres fiel. Tu voluntad en los cielos Escrito está Padre, ella será Tuyo es el reino por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad en los cielos Escrito está Padre, ella será Tuyo es el reino por siempre Tu voluntad Ella será Tu voluntad en los cielos Escrito está Padre, ella será Tuyo es el reino por siempre Tu voluntad en los cielos Ella será Tu voluntad en los cielos Por tus llagas sano soy Con un toque lleno estoy Lo has dicho y yo sé que así será En tormenta eres paz Y tu amor no me soltará Lo has dicho y yo sé que así será Lo has dicho y yo sé que así será Lo has dicho y yo sé que así será Tú, Rey salvador, me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida, a mi vida llegó ¿Cómo fue que yo sin darte nada? Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada? Entregaste todo, todo por mí La cruz, habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, su sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Tú, Rey y Señor No soy esclavo, no soy esclavo Por ti libre soy Fiel, eres redentor Abriste el camino, abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo sin darte nada? ¿Cómo fue que yo sin darte nada? Me amaste a mí, me diste a mí ¿Cómo fue que yo sin darte nada? ¿Cómo fue que yo sin darte nada? ¿Entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz, habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Abriste la puerta y puedo entrar Hoy vengo a adorar al santo lugar Hoy vengo a adorar al santo lugar La cruz, habla de cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios La cruz, habla de amor De cómo el Salvador vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo, Dios Su vida, Dios El Rey su vida entregó Gracias.